Al estandar Epocas en las que tiemblo, no hay la misma ropa interior que el ayer Ya mudé, la mariposa hoy ya piensa en 3D Problemas pa' concentrarme, problemas al no encontrarme Sé que me sientes, sientes mi ausente control sobre las circunstancias Me pierdo en cortocircuito, toque mi desequilibrio Voy sin venir, vuelvo sin sentido Dalí me dijo, eres mi hijo bastardo, morirás temprano Callo, hablo, cortocircuito, sobreesfuerzo Me escupo al cielo a ver si caen pepitas de oro, tiemblo Vuelto loco, como plástico, me estiro como mierda, elástico Psicofonías de un pervertido, cortocircuito No moriré sin decirlo, intenté, si no, retumbaré tu tumba Cortocircuito, rap hipnótico, tóxico, como estos ritmos, diabólicos Edak Selecta me respalda, con sus palmas salto al tablao Pero a Borgi me calma, ahí gana mi esposa Golondrinas avisan amor Carlos, para servirla, también normales chispas Cortocircuito, atropella, man, accidentame en tu coche La verdad es que esto es mentira, calor a fuego Yo me estanco en algo y mientras yo me arranco Polimaniaco, cortocircuito, cortocircuito No me hipnótico, tóxico, como estos ritmos, diabólicos Edak Selecta me respalda, con sus palmas salto al tablao Supondo y como, con sus palmas salto al tablao No supo hablar en cualquier momento, con sus palmas salto al tablao Pero no lo siento, esto va dedicado para los míos Ellos saben quiénes son, abrazos y besos ¿A qué hora me llamarán, cabrones? ¡Ah! Esto va por ustedes, cabrones ¡Ya! Este es mi territorio, pedazo de pu... Deme un jodido boli, un lápiz, algo afilado Me clavo, me clavo, fuego Con mis muñequitos de voodoo ¡Bum! Como en Tum Tum La mesa mota, libre aptitud Switch, tag, tag, dos, blue ¡Bum! A veces juego con mis muñequitos Les estirpo Anfileres en los ojos buscando provocar daños Necesarios pa' Largo dolor Cuanto más me jodas, más me clavo Sí, deme algo afilado Te mato, me mato Cae mi cuchillo aquí a mi lado Extraño, eclipse de sol Nadie avisó Ahora agotados los suministros Caos, quiero verlo El fin del mundo es bello Yo ya, simono de Shaolin Sobrevivo ¿Cómo se decía? Cómeme el níspero Destructor Charlestown no quiso Pero no se confundió Y aquí está representando No se sabe ni en qué Pero seguro de hacerlo De aquí a los viajes del inserzo Espero poder seguir teniendo sexo con E.M.S. En otro pedazo de mi Pa' Sol La amo Me pongo a cantar O sigo No lo tengo claro Pero me excito Beats Se reúnen con mis gritos Delirios de un canario Reconstruyendo su nido Si sigo Nunca será pa' Conseguir castillos Seguir haciendo lo que me salga del higo Es mi destino Mi instinto Porque yo lo marco Yo no valgo porque tú lo digas Sino porque Los míos lo dicen Polla boba Tú lloras Se te acabó el pantén Gérmenes brillantes Y acantonados gérmenes De mierda Por la puta calle Con sus pistas Sus dineros Llevan mil euros encima Solo en Roma Bastardo Aquí descamisado Tocándome los huevos Aquí un rato ¡Gracias!